De corazón, para ti, Baleno Quisiera saber dónde estás, en qué brazos te encontrarás La noche es una soledad, el día una eternidad Mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera Mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera Quisiera seguir tu huella, dónde estarás prenda mía El tiempo no lo logrará, borrar tu sonrisa y tu mirar Mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera Mi corazón se marchitó, como la flor que me dejó La ventana no se abrirá, ay, paloma perdida La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera La ventana no se abrirá, ay, si ella no volviera